y hola muy buenas a todos estamos en PES 13 episodio 5 no estaba contra el Málaga y qué ha pasado pues que aquí he pinchado contra el Barça de jugado he pinchado y lo malo que no lo he grabado no sé se me ha rayado un montón y ya está pero bueno no pasa nada de tal manera el partido ha sido un fulaco o sea me han destrozado así que nada vamos a jugar contra el Málaga a ver si podemos sacar un buen resultado contra esta gente y ya está y nos intentamos olvidar de lo malo a ver vamos a ver bovina estaba tocado pero ya está bien entonces ¿sabe quién? Rubén Castro por Pozuelo y ahora por aquí este por acá vamos a intentar una cosa ¿vale? esto así está aquí vamos a hacer esto vamos a probar a ver no sé ya hasta qué punto va a salir bien esto de poner tres segundos punta y un delantero pero bueno vamos a probarlo vamos a probar contra el Málaga ehoo vale y ahora vamos a jugar pero voy a aguardar primero que luego se me pierde la partida o algo y se me va la alineación y toda la hostia vamos a jugar contra el málaga venga a ver si no lo cambia a los 20 minutos de empezar el partido me va bastante a trompicomcetes julio batista tío ese me va a marcar la tarde ya veréis por el juego vale venga va sacamos por cierto como siempre vale venga 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 caca caca mucha vale no pasa nada venga vale vale que mal que mal que mal mucho madre mía ahí me la he jugado pero a unos niveles fuera de juego si fuera de juego a ver no estás de coña tío mira yo todo el rato pensando que era fuera de juego no lo es madre mía venga va mira tío madre mía de dios joder la que he fallado y todo lo por eso pensaba que iba a pitar fuera de juego venga no pasa nada venga no pasa nada seguimos 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 hola este negrito pita poco eh vale sacamos 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 por el juego a ver a ver quién me la hace no me la hace nadie vale seguimos corriendo corremos vamos para allá árbitro bien tarjetita árbitro bien sacada vale sigamos a ver mira veña cómo cómo viene grande primero buscar no ahí no se pierde ángel ahí no se pierde tío muy mal mal recuperamos 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 bien recuperado bien recuperado vale quién mueve quién mueve venga vámonos 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 lo he visto no qué mal tío pero qué es eso no 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 mal hecho venga va che qué rabia esa de que tenía no estaba solo tío qué es eso qué es eso ángel me cago en tu puta madre dónde estabas tío dónde coño estaba ángel tío joder macho joder macho qué es eso tío solo solo pero me cago en todo cómo hostias lo dejáis solos cago en la hostia venga va morillo uff mira tío estaba solo joder qué rabia de 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 venga mierda de tiro qué asco tío en serio hay cada jugador aquí como veñat como rubén perez que son muy buenos tío en mi otra partida porque tienen botas nuevas y no sé qué y no sé más hostias y aquí joder macho qué cosas más malas tío a ver la alineación no está mal qué bueno mira tío no está mal pero vamos tampoco la panacea bien va en serio que asco de controles tío mal 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 qué bien qué bueno vamos 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 que nos vamos bien pavonet y sobre todo muy bien 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 a Samoa Eta a Samoa Eta vale a ver a ver a ver a ver quién vuelve quién vuelve quién va soy Archer el líder de los gorgonitas vale por ahí por aquí se abre habéis visto que se abre aunque está jugando de segunda punta qué bueno mira tío era esa gol uff 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 esa es esa es yeah oh me la ha visto el guarro el antunes tío aguantamos aguantamos seguimos aguantando al segundo va alguien tuya adrián saca rápido bien subimos nos vamos ah qué mal vale 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 llegas llegas perky llegas bien eh llegas pavón mira tío vamos ah qué mal me da la x tío sin querer quién va alto quién va soy acher el líder de los gorgonitas bien menos mal que por tío eso es malo tío es esa es esa es esa vale tío joder el morillo tío será muy bueno pero ahora mismo como falla me cago en todo le hace falta un montón de físico vamos a ver joder es que jodido eh estoy por probar una cosilla tal que a ver vamos a ver si me sale bien o no pongo esto aquí te cambio te pongo vale lo pongo aquí tres medios centros medio centro he dicho eduardo morillo gana en banda con esa velocidad punta que tiene sabes madre mía a ver si hago esto no sé yo cuánto tiene altura este altura 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 no lo pone peso edad altura 172 mejor así vale venga va vamos a ver esa locura que acabo de hacer tener ahí 5.000 medios centros vamos a ver si funciona no funciona o como está la cosa como está la cosa como está la cosa vale la presión de momento bien uy no tío joder uff que grande va venga va eeeh presión como una perquis uy ya cabía aquí alguien tío venga va uy mira mía madre mía flipas en qué mundo sabes qué bueno olvídalo olvídalo venga si nena si nena viste espero que este tío va a tirar la pereza estamos locos la tira la tira veñotis a ver uy 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 realmente había tirado para el lado me ha salido al medio ahí uff madre mía madre mía es que aquí no he lanzado prácticamente nada de penaltis en el anterior pro sí que lo los dominé al final que flipas pero aquí me falta bien bien vale no ahí no pero ahí no tío pero 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 ¿qué dices? joder que que picaos tío o sea en serio sí hombre un poquito más nene madre mía tío era larga tío me la da ahí a qué bueno qué bueno qué bueno qué malo qué malo madre mía Rubén tío Rubén en serio madre de Dios a ver teóricamente pierna mala pierna mala es que le ponen 5 tío eso es mentira en la realidad le pega al loco con la que le venga en fin vamos a darle importancia venga papapapapapa yo bien nos vamos nos vamos eso es vale no me la ve el fuego por favor lo agradecería Esa es No, tío Joder, en serio, Rubén Vale, hombre, por el amor del santo grial Las que estás teniendo, tío Y estás fallando Oye, no sube No sube Perkins, ¿o qué, tío? Tío, a Ovina no lo pueden ganar Vale, vale, vale Volvemos, volvemos, Álbitro Álbitro Bien, ya es nuestra Uy, Álbitro no ha sido limpia, tío Se ha caído Sacamos Sacamos, he dicho Rubén Que antes ya me la he liado Por el juego Por el juego, Álbitro La táctica de Julian Roth, chaval En el Oliver y Benji Sí, sí Coño, se me caen los cascos Pago la leche Vale, pop Eres un morcillo Eres un morcillo 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 A la vez, Rubén, la que me haces ahora Mira, tío Pero en serio Estás Madre mía Madre mía En serio Lo digo Ahora lo digo muy en serio Tío, tío ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Mira, tío Bueno, no Corner kick Venga Rambo Y su, y su A ver Uf Cómo entraba ahí Ángela A comerse el mundo, tío Bien Vamos Hostia ya Capirucita roja Hombre Uf En serio, tío Lo que ha fallado Rubén Castro Me cago en él Vale Vamos a hacer una cosita aquí Uy, esto no es Uy, esto tampoco Jugadores que rematan Perkins y Gabriel Tío, ¿qué hace? Venga, va Ángel también Porque ha entrado fuerte Eh ¿Quién está cansado? Tal Morillo Y Uf Perkins Vale Venga 3-1 Uf Qué bien Mira No sé Me gusta esta alineación Porque haces esa Típica de pum Medio, medio, medio Banda Se cierra el lateral Y ahí la has cagado La han cagado Mejor dicho Opa Que sigo arriesgando Mucho en defensa Pero bueno Eh Algo que hay que Algo Algo que hay que hacer Que envuelve Que envuelve Que envuelve Eh Corres tú más Corres tú más Corres tú más Mira tío Que es En serio En fin Una de mala suerte Gracias No nos ponemos nerviosos Seguimos ganando Minuto 77 Vamos a jugar Vamos a jugar Y ya está Ya está Seguimos jugando Eh Bueno A ver Cómo la colocas ¿Qué haces? 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 O sea En serio O sea En serio Estás ahora Muy de coña Madre mía Madre mía Qué falsedad Tío Qué maldita falsedad Ahí te va Madre de Dios ¿Pero qué dices? Tío Ay Por favor Joder Qué cosa más mala Tío Qué Tío Más Penas Joder La que está fallando El cabrón Madre mía Qué pelotazo Es que eso Hace que falle Madre mía Tío La que falla Falla Cuatro Tío Cuatro Qué barbaridad Pumma Qué pelotazo Se ha pegado ahí A la cara Pumma Qué pelotazo A ver Si haces eso bien Cerdo Tío Esos controles No pueden ser tan lentos Vale Vale No Ahí no era Tío Uf Menos mal Ya está Vale A ver Uf Sensaciones Pues no está mal No está mal Pero vamos Uf Arriesgada Sobre todo en defensa Madre mía Rubén Castro En serio Madre mía Lo que más falla Rubén Castro En serio Uf Mira otras botas Uf Qué botas de mierda Vale Pues vamos a cambiar esto Entonces Entonces Mi alineación Es Una Tres Tres Cinco Tres Cuatro Tres Puede ser Tres Tres Dos Dos Tres Bueno Esto se puede retocar Se puede retocar Tal que Vamos a ver Hostia Qué atacante Madre mía Esto así Subimos Esto así Esto así El Tal Luego Medio centro Aquí Vale Espero que es un poquito Más retrasado Vale Vamos a ver Los tres Medio centro Medio centro Medio centro Y medio centro Medio centro Coño Medio centro Luego tenemos aquí Tres segundos Puntas Vale Entonces cambio Ahora esto Por esto Esto Por esto Pabón Morillo He cambiado Esto Vale Más o menos ¿No? Era tal que así Bien Vale pues Vale pues Venga Va Va que este partido Lo van a jugar Lo van a jugar Los supplants Vale La vuelta Me da la sensación Me da la sensación de haber jugado Todo el rato Contra la unión Uff ¿Queréis que salte este partido? Es que no sé Venga va Vamos a jugarlo Venga Vamos a ver Espero que descansen estos O sea Tal que Molin O sea Campbell No Vamos a hacer una cosa A ver A Aquí Molins ¿Dónde está Campbell? Aquí Este aquí Luego Pergis tiene que descansar Ángel También Veñat También Por nono Hago esto Hago esto Hago esto Subo a este Por Yian Pozuelo Por Veñat Madillo Solo puede Banda Nosa Vale Esto Por esto A ver Pongo este aquí Y meto aquí A Nosa Y Yo creo que ya está Segunda Vale Porque Fabricio Vamos No pienso sacarlo Ni de coña Pero vamos Ni Harto Y no Así os lo digo Estadio Ander Altenforster Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y juego La copa del rey Eso me suena A falsedad Buglen Venga vamos Uy Casi la roba El buglen Y yo Aprobo Una falta Bien Está bien El chaval Ahí Apretando Y Sabéis contigo Que Ahí lo lleváis La renta Es de 1,3 Vale Que bueno Que bueno Y Ay no No era Ah Vale No Ahí no Ahí no Guarro Oye Un segundito Vale No sabía Si el buglen Este podía Jugar De De Segundo Delantero Vaya Que buena Nono Uy Que bueno Gabri Ah vale Es que me estaba rayando Un montón Joder Siempre me pasa igual Dale Uff Dios En serio Que rayada Digo Pero como Como puede ser esto Ya Mal Que bueno Mira Pero Zopenko Tío El Joel Campbell Este Que bueno Nono Eh Gol Oh My god Que bueno El chaval Oh Que golazo Con la izquierda Eh Pum Hoy la llevas Jua A ver Que me viene Una cosita Que me Que me intriga Tiene 19 añitos Oh Y con el pie Malo le da A veces Me gusta Me gusta Me gusta Y le tengo que dar Algo para que suba Para que suba La velocidad Tengo que poner Unas boticas O algo Para que suba La velocidad Porque me gusta Es joven Y puede que Con suerte Sea el sustituto De De Rubén García Uy Rubén García Digo yo Estaba pensando Sergio García Rubén Castro Que bueno Ah Nosa Noso Noso Eres un Guarroso Quien me está gustando Y no lleva Casi Oye pero Vale Si me cambias Al que realmente Quiero cambiar Pues mejor Tío Joder macho Uff No corre Nada Tío Ah Fallo Vale Quiero quitarse el A Por el amor Del santo señor Me había ganado la posición Pero mil años Vale Venga va No vamos jugando el balón No por favor No 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 empieces Por el amor de Dios Por favor Por favor No no empieces Tío Que me estoy divirtiendo No no hay forma Dos partidos seguidos Es imposible Vale chavales Pues voy a dejarlo aquí Voy a acabar el partido Cuando acabe Como es de copa del rey Voy ganando No vais a perder Gran cosa Así que Cuando acabe Os enseñaré el resultado Y ya está Lo siento Y a partir de ahora Un partido solo Porque ya veis que grabo Dos seguidos Y me empieza a laguear Me empieza No entiendo por qué Sinceramente Porque es que encima Me lo graba Fraps En varias partes Porque es una mierda De grabador Así que nada Acabaré Y cuando acabe Pues nada Diré como ha ido todo Vale Así que hasta ahora Bueno señores Hemos ganado 0-2 Me sabe muy mal Que No hay podido ver el partido No os habéis perdido Gran cosa De hecho A ver si podemos A ver Mejores jugadas Este creo que ha sido el gol Sí Este ha sido el gol Casi un golazo Coge y Vale Vale Pa'lante Luego esta ha sido otra jugada Ya no sé si la habéis visto Esta Acoge Y Pum A las cuadras Casi Y Uff ¿Dónde iba eso? Esta ha sido otra Creo Mira madre mía Es que para Paso Paso Se acabó Lo siento Bueno Pues nada Espero que no se me corte el audio Así que Nada Like favorito Suscribíos para más Y nos vemos en la próxima Adiós